Él es, es así, por haberte amado a ti, un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde, no iré en mi mente, por este amor que se enterró en mi corazón, oh Dios que estoy pecando, pero de buena gente, la mala racha está conmigo, desde que aprendí a quererte, no te agarre por ese amor que se enterró en mi corazón, oh Dios que te agarre por ese amor que se enterró en mi corazón, aunque cada vez sumó, si se da, porque cada vez, aunque sobrevivo, de las limosnas, del cariño que se curra lo que tiene. ¡Ay, chaparita! ¡Por acá, chicas, por acá! Por este amor que se enterró en mi corazón, oh Dios que estoy pecando, pero de buena gente, la mala racha está conmigo, desde que aprendí a quererte, por este amor que se enterró en mi corazón, con quien, que ahora presumo, si se da cuenta la gente, que sobrevivo, de las limosnas, del cariño que se curra lo que tiene. ¡Cállate, chicas! ...